exaltar y glorificar el nombre del Señor, aleluya, a Él toda la gloria y toda la alabanza en esta noche qué bendición es poder venir y proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, aleluya sea bendito el nombre del Señor, amados amigos, hemos venido con un solo propósito el propósito es, amado amigo, que tú recibas al Señor Jesús y seas salvo en esta noche y puedas escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta noche este es el Evangelio, ir dice, ir y predicar a todas las criaturas bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el que creyere será salvo, más el que no creyere será condenado, amado amigo en esta noche hemos venido para compartirte la palabra del Señor las buenas nuevas de salvación, amado amigo quiero decirte en esta noche que aún hay esperanza, Jesucristo, Jesucristo es la esperanza Él es la única solución a tu vida, tal vez te encuentras perdido, tal vez te encuentras en situación difícil te encuentras enfermo, te encuentras en las calles perdido, en el alcoholismo, en la drogadicción Jesucristo es la respuesta en esta noche, querido amigo Jesucristo te ama, Jesucristo ha venido para libertarte mira que amor tan grande de nuestro amado y Señor Jesucristo que sigue enviando la gloriosa palabra sigue enviando palabra a las calles para que todo aquel, todo aquel que se encuentra en delitos y pecados esta es la noche que puede venir a los pies de Cristo y ponerse a cuenta porque si la muerte te sorprende en pecado, querido amigo, irás a la condenación eterna pero Jesucristo te ama en esta noche y es por eso que Él sigue enviando la palabra a los hombres Él sigue enviando la palabra a todas las criaturas para que no se pierdan, querido amigo vayan, dice, y prediquen este evangelio del reino del cielo, aleluya con arma forjada y todo aquel que ni creas será salvo aleluya, tú puedes ser salvo en esta noche a través de la poderosa palabra del Señor porque la palabra del Señor, querido amigo, transforma al hombre, cambia al hombre la palabra del Señor tiene poder, es poderosa, aleluya y esta es la poderosa palabra del Señor que en esta noche venimos a compartirte dice la palabra del Señor, Juan 14, 16, Juan 16 dice aleluya, bendito sea el nombre del Señor en esta noche, alabado sea el nombre del Señor amado amigo, Jesucristo te ama, Jesucristo ha venido para libertarte Jesucristo ha venido para darte la salvación y la vida eterna Jesucristo quiere en esta noche libertarte Jesucristo quiere romper las cadenas, esas cadenas de dragadección esas cadenas de alcoholismo en esta noche, Jesucristo Jesucristo las puede, las puede romper, amado amigo porque de tal manera nos ha amado el Señor, amado amigo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda aleluya, Jesucristo, Jesucristo la respuesta Jesucristo, 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 solo Jesús puede salvarte solo Jesús, Él ha venido, amado amigo, a rescatarnos Él ha venido, querido amigo, para que tú seas salvo en esta noche Él quiere libertarte en esta noche, entregale tu vida al Señor Jesús en esta noche, querido amigo, y tu vida, amado amigo, estará segura bajo la mano poderosa del Señor en esta noche el Señor sigue enviándote la palabra, el Señor sigue llamándote porque Él no quiere la muerte del pecador sino que todos procedan al arrepentimiento y será predicado este Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones para testimonio, aleluya este Evangelio está siendo predicado, querido amigo este Evangelio está siendo predicado a todas las naciones a todo el mundo, por las plataformas, por las redes sociales, aleluya y muchos están predicando en las esquinas, en todos los lugares la palabra del Señor se está haciendo predicada para que en aquel día, para que en aquel día que tú te presentes delante del Señor, amado amigo, no tengas excusas pero hoy es la noche, hoy es la noche, amado amigo que tú le puedes echar mano a la vida eterna y a la salvación Jesucristo no quiere la muerte, Jesucristo no quiere la muerte del pecador sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya Jesucristo, Jesucristo te ama, amado amigo porque de tal manera nos ha amado el Señor que ha dado a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la Cruz del Calvario siendo nosotros pecadores, siendo nosotros desobedientes el Señor Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestra dolencia, nuestra maldad, nuestro pecado el Señor Jesucristo lo llevó a la Cruz del Madero, a la Cruz del Calvario para que nosotros, para que nosotros tengamos la vida eterna, aleluya bendito sea el nombre del Señor en esta noche alabado sea el nombre del Señor, querido amigo esta es la noche que Jesucristo quiere salvarte Jesucristo está llamando al arrepentimiento a todo aquel que se encuentra perdido en delitos y pecados esta es la noche, amado amigo esta es la noche, querido amigo, que Jesucristo Jesucristo, Jesucristo puede salvarte en esta noche Él quiere rescatarte de las drogas, del alcoholismo en esta noche, amado amigo el hombre se encuentra en los delitos y pecados, en los placeres, aleluya el hombre se encuentra atado a las cadenas de la drogadicción, del alcoholismo pero Jesucristo dice que te puede libertar en esta noche Jesucristo ha venido para darnos la vida eterna un día nos encontrábamos, amado amigo, esclavizados en el alcoholismo en las calles, pero Jesucristo un día nos libertó y es por eso que andamos en esta noche predicando la gloriosa palabra de nuestro amado y Señor Jesucristo porque de tal manera nos ha amado el Señor, amado amigo que entregó al Hijo unigénico, a nuestro Señor Jesucristo a morir por nuestros pecados, por nuestra maldad, amado amigo pero esta es la noche, porque Dios nos retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, amado amigo el Señor Jesús es paciente para con nosotros no queriendo Él que nadie se pierda sino que todos procedamos a un arrepentimiento Jesucristo está llamando al hombre al arrepentimiento Jesucristo está llamando a todos los seres vivientes de la tierra aleluya, al arrepentimiento Jesucristo no quiere la muerte del pecador, amado amigo Él quiere que seas salvo Él por eso vino a dar la vida por nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros no lo perdamos, querido amigo para que nosotros no vayamos a la condenación eterna Jesucristo, Jesucristo es la respuesta de esta noche no tienes otra salida, no tienes otra escapatoria amado amigo, que buscar a Jesús, a Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret es la respuesta en esta noche amado amigo, Jesús te puede libertar Jesucristo te puede salvar en esta noche entregale la vida al Señor Jesús entregale tu corazón al Señor Jesús en esta noche y hallarás paz, querido amigo la paz que tú buscas en las drogas, en el alcoholismo solo la puedes encontrar en Jesucristo Él da la verdadera paz mi paz lo dejo, mi paz lo doy dice el Señor, yo no la doy como el mundo la da el mundo te ofrece una paz amado amigo, una paz que no es verdadera pero Jesucristo te ofrece la verdadera paz el verdadero gozo lo vas a hallar en Jesucristo en esta noche si tú vienes a los pies de Cristo quiero decirte en esta noche que Jesucristo te va a libertar que Jesucristo te puede romper esas cadenas esas ataduras, amado amigo que tú tienes, amado amigo Jesucristo la puedes romper porque con tus propias fuerzas no vas a poder quiero decirte que Jesucristo Jesucristo es el poderoso Él te puede libertar porque para Él no hay nada imposible lo que tú ves que es imposible para ti para Jesucristo no hay nada imposible aleluya es Jesucristo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Él ha venido Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia amado amigo Él no quiere que te pierdas Él no quiere que vayas a la condenación eterna y es por eso que en esta noche hemos venido a este lugar hemos venido a traer palabra del Señor en este lugar, aleluya para que tú no te pierdas querido amigo y no vayas al lugar de tormento a la condenación eterna porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final son caminos de muerte, aleluya caminos de muerte por los cuales tú vas caminando en esta noche caminos, amado amigo caminos de tristeza caminos de soledad hay dolor en tu corazón hay tristeza hay recuerdos, amado amigo en tu corazón son en tu mente querido amigo mira que terrible porque dice Satanás que el Satanás ha venido dice para matar untar y destruir pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia aleluya Jesucristo te quiere dar la vida en abundancia y la vida eterna pero Satanás quiere matarte a través de la droga del alcoholismo aleluya te tiene atado en el alcoholismo aleluya Satanás ha venido amado amigo para destruir Satanás ha venido para destruir todo a toda la humanidad aleluya en esta noche pero en esta noche Jesucristo te está llamando Jesucristo te está llamando a un arrepentimiento Jesucristo te está llamando para que vengas en esta noche y bebas del agua cristalina que Jesucristo te ofrece en esta noche Él es el pan de vida Él es el pan de vida Jesucristo te puede ayudar Jesucristo te puede libertar en esta noche porque si el Hijo de Dios los libertare seréis verdaderamente libre Jesucristo te liberta en esta noche amado amigo Jesucristo puede libertarte Jesucristo puede salvarte en esta noche Jesucristo puede sacarte del alcoholismo de la drogadicción en esta noche aleluya Jesucristo la respuesta querido amigo en esta noche entregale tu vida al Señor Jesús y estarás seguro bajo la mano poderosa del Señor asegura tu vida asegura tu alma con el Señor Jesús en esta noche amado amigo hay un alma que tú tienes que salvar hay un alma amado amigo que tú tienes que salvar en esta noche como la puedes salvar entregándole la vida al Señor Jesús viniendo a los pies de Cristo viniendo a los pies del Señor Jesús en esta noche tú puedes ser salvo tu alma puede estar guardada bajo la mano poderosa del Señor Jesús en esta noche Él no quiere que te pierdas Él quiere salvarte en esta noche amado amigo entregale tu vida al Señor Jesús entregale tu corazón al Señor Jesús amado amigo esta es la noche esta es la noche esta es la noche Él dice que va a volver Él ha prometido venir por nosotros un día y si tú le recibes en esta noche también tú te irás cuando Él venga aleluya porque con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios Él descenderá de los cielos y levantará a los muertos en Cristo Jesús primero y luego los que hayamos quedado vivos seremos arrebatados juntamente aleluya y nos reuniremos en las nubes aleluya con nuestro amado Señor Jesucristo para vivir con Él para toda la eternidad aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesús amado amigo Jesucristo ha prometido venir Él ha prometido venir por nosotros un día Él ha prometido venir por todo aquel que le reciba como su único y suficiente salvador personal de su vida en esta noche entregale tu vida al Señor Señor Jesús en esta noche y hallarás la paz hallarás el gozo hallarás la verdadera felicidad Jesucristo es la verdadera felicidad Jesucristo es el camino la verdad y la vida si el Hijo de Dios los libertarás seréis verdaderamente libres en esta noche tú puedes quedar libre en esta noche tú puedes quedar en libertad quiero decirte en esta noche que tú te encuentras en las cárceles del pecado Satanás te tiene esclavizado al pecado aleluya pero Jesucristo Jesucristo puede libertarte en esta noche Jesucristo ha venido yo soy la puerta yo soy la puerta el que por mí entrares será salvo dice el Señor Jesús busca a Jesús en esta noche busca la puerta la puerta que conduce a la vida eterna la puerta que te lleva al cielo aleluya Jesucristo es la puerta Él es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por Él aleluya solo por medio del Señor Jesucristo tú puedes ser salvo en esta noche amado amigo solo Jesucristo te puede salvar solo Jesucristo te puede limpiar de todo pecado aleluya es Jesucristo Jesucristo dando la vida por nosotros en la cruz del Calvario amado amigo Jesucristo no hay otro nombre debajo de los cielos por el cual nosotros podamos ser salvos solo por medio de nuestro amado y Señor Jesucristo querido amigo tenemos entrada al reino de los cielos pagando Él un precio muy alto pagando un precio por nosotros aleluya Él ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario esa deuda que debíamos tú y yo amado amigo Jesucristo ya la pagó Jesucristo ha pagado esa deuda para que nosotros no vayamos a la condenación eterna en Jesucristo la respuesta Jesucristo es el camino la verdad y la vida porque si el Hijo de Dios los libertar seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres es que la verdad te hace libre amado amigo cuando tú vienes a los pies de Cristo la verdad te hace libre cuando tú conoces al Señor Jesús amado amigo que haces libre que haces libre Jesucristo te puede hacer libre en esta noche aleluya ya no camines en las calles sin rumbo y sin dirección ya no camines en las borracheras en la drogadicción porque Satanás quiere matarte a través de los vicios querido amigo Satanás quiere destruirte pero Jesucristo Jesucristo quiere darte la vida eterna tal vez ya perdiste tu familia has perdido tu hogar te encuentras solo te encuentras triste y tú piensas que ya todo terminó pero déjame decirte que hay alguien que te ama hay alguien que te ama y su nombre es Jesucristo Jesús de Nazaret Él te ama Él te anda buscando en esta noche Él te sigue enviando la palabra Él te sigue llamando al arrepentimiento Él quiere que todos los hombres se arrepientan aleluya Él está llamando a los hombres al arrepentimiento para que todos sean salvos Él ha venido por todos Él ha venido por todas las naciones Él ha venido por todo el mundo Él no hace excepción de personas es Jesucristo Jesucristo te ama el amor de Jesucristo es grande es maravilloso que ha dado la vida por nosotros en la cruz del Calvario dando la vida amado amigo por todos nosotros siendo nosotros unos pecadores siendo nosotros unos desobedientes Señor Jesucristo ha tenido paciencia para con nosotros aleluya Él es paciente Él es paciente amado amigo Él es paciente Él te está esperando a que tú te arrepientas en esta noche a que tú busques del Señor y le entregues tu vida al Señor Jesús aleluya es Jesucristo Jesucristo nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestra única esperanza porque el pecado ha entrado al mundo amado amigo por un hombre entró el pecado y así la muerte pasó a todos los hombres aleluya y es por eso amado amigo que hay pecado en el mundo porque nuestros primeros padres pecaron allá en el jardín del Edén pecando ellos entró la muerte entró el pecado entró la maldad al mundo aleluya pero Jesucristo Jesucristo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario dando la vida por nosotros para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos aleluya es Jesucristo Jesucristo amado amigo es la respuesta ya no sigas perdido en el alcohol en las drogas en las calles ya no sigas amado amigo practicando el pecado porque hay caminos que al hombre le parecen derecho hay caminos que al hombre le parecen bonito pero su final son caminos de muerte amado amigo son caminos de perdición pero en esta noche en esta noche Jesucristo Jesucristo te está llamando Jesucristo te sigue llamando a un arrepentimiento amado amigo en esta noche tú no puedes despreciar este regalo que Jesucristo te está ofreciendo en esta noche Jesucristo Dios Jesucristo te ofrece la vida eterna la salvación amado amigo Jesucristo quiere salvarte pero si alguno dice alguno me negare yo también el que me negare yo también lo negare si alguno se avergonzare de mi dice yo también me avergonzare de el yo también me avergonzare de el en esta generación adúltera y pecadora aleluya Jesucristo amado amigo si tú lo niegas en esta tierra él también te negará él también te negará delante de los ángeles y delante de su padre el que se avergonzare de mi y de mis palabras en esta generación perversa y adúltera y pecadora aleluya él también él también se negará él también te negará él también se avergonzará de ti cuando tú te presentes delante del Señor en aquel día porque de la manera que está establecido porque de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después al juicio final está establecido amado amigo que los hombres mueran una vez y después al juicio final amado amigo un día tendrás que presentarte delante del Señor un día estarás delante del Dios eterno delante del Dios todopoderoso aleluya y ese día amado amigo será difícil será terrible para tu vida si tú no has aceptado al Señor Jesús y si te mueres sin Cristo y sin esperanza irás a la condenación eterna irás a un lugar de condenación eterna pero esta es la noche esta es la noche que tú le puedes entregar tu vida al Señor y tu vida estará guardada en las manos del Señor el Señor no quiere que te pierdas el Señor no quiere que te pierdas ir dice y predicar el Evangelio a todas las criaturas y el que creyere y fuere baptizado será salvo más el que no creyere será condenado aleluya Jesucristo Jesucristo quiere salvarte en esta noche Jesucristo te sigue enviando la palabra amado amigo para que tú no te pierdas Él no quiere que nadie se pierda Él no quiere que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento Jesucristo te sigue llamando al arrepentimiento en esta noche buscar al Señor mientras puedas ser hallado busca el Señor ahora amado amigo que puedas ser hallado el mañana puede ser demasiado tarde que pasaría que pasaría si la muerte si la muerte tocara tu puerta en esta noche si la muerte te tocara en esta noche amado amigo déjame decirte que si estás sin Cristo si estás en pecado irás a la condenación eterna pero Jesucristo Jesucristo te ama Él no quiere que te pierdas en esta noche es por eso que sigue enviándote la palabra es por eso que sigue enviándote esta gloriosa palabra amado amigo porque con voz de mando y con voz de arcángel Él descenderá de los cielos un día Él vendrá por nosotros Él vendrá por la iglesia Él vendrá por todo aquel que le reciba como su único y suficiente Salvador recibele en esta noche entregale tu vida al Señor Jesús que esperas amado amigo que esperas para recibir al Señor Jesús el mañana el mañana no es tuyo el mañana no es mío y si no estás a cuenta en esta noche déjame decirte que tu alma se va a perder hay un alma que llevas por dentro hay un alma que llevas por dentro tienes que asegurar tu alma con el Señor Jesús en esta noche tienes que asegurar tu alma querido amigo porque esa alma el alma que pecare esa morirá amado amigo esta es la noche esta es la noche que tú le puedes entregar tu vida al Señor Jesús esta es la noche esta es la noche de salvación ha venido la salvación a este lugar ha venido la salvación a este lugar del Anglipar en esta noche para todos aquellos que están escuchando y será predicado el Evangelio y será predicado el Evangelio en el Reino el Reino de los Cielos para testimonio a todas las naciones y a todo el mundo amado amigo esta palabra está siendo predicada para que en aquel día en aquel día nadie tenga excusa a mí no me dijo nada yo no escuché nada a mí nadie me predicó en ese día va a ser terrible amado amigo ese día que estés delante del Señor amado amigo si te encuentras sin Cristo y sin esperanza irás a la condenación eterna irás a la condenación eterna tú puedes decidir ahora que tú estás vivo tú puedes decidir a dónde pasar la eternidad tú puedes decidir en esta hora a dónde quieres pasar la eternidad tal vez tienes 30 años tal vez tienes 40 años tal vez 50 o 60 que te espera que esperas amado amigo para recibir al Señor Jesús solo Dios sabe cuántos años más te va a dar de vida aleluya pero asegura tu vida con el Señor Jesús amado amigo en esta noche ya no sigas en el pecado ya no sigas practicando el pecado porque la paga del pecado es la muerte es la muerte mala dádiva de Dios es la vida eterna es la vida eterna amado amigo Cristo Jesús te ofrece la vida eterna te ofrece la salvación en esta noche aleluya Jesucristo el Hijo de Dios el Hijo de Dios ha venido a buscarnos el Hijo de Dios ha venido para salvarnos y para que tengamos vida y vida en abundancia porque de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después al juicio final amado amigo está establecido que todos los hombres muramos una vez porque del polvo somos tomados y al polvo volveremos nada nos vamos a llevar desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré aleluya si Cristo Jesús no ha venido pero mira que esperanza hay una esperanza para todos aquellos que reciban al Señor Jesús en esta noche que si mueres y si mueres amado amigo Jesucristo ha prometido ha prometido levantarte en aquel día ha prometido levantarte en aquel día amado amigo ha prometido amado amigo venir por la iglesia venir por todo aquel que les reciba como su Señor y Salvador aleluya y al sonar de las trompetas los muertos en Cristo resucitarán primero y se levantarán aleluya y luego los que estemos vivos seremos arrebatados también juntamente a las nubes aleluya allá nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo para vivir para vivir para toda la eternidad aleluya ya no habrá más llanto ya no habrá más dolor ya no habrá más tristeza ya no vas a tener que pagar renta ya no vas a tener que sufrir la muerte porque la muerte ya no va a haber muerte allá con el Señor Jesús amado amigo ya no va a haber tristeza ya no va a haber más llanto aleluya será gozo un gozo total amado amigo solo gozo aleluya eso es lo que Jesucristo te ofrece eso que Jesucristo te ofrece pero mira que terrible que terrible como Satanás amado amigo como Satanás tiene a la gente como Satanás tiene a la gente perdida en las calles en la droga en el alcoholismo aleluya tus hijos amado amigo tus hijos te esperan tus familias te están esperando tus hijos amado amigo tu esposa está esperando por ti querido amigo tal vez ya perdiste tu familia tal vez ya perdiste tu hogar tal vez ya perdiste tus hijos en esta noche pero quiero decirte que aún tienes esperanza aún estás con vida Jesucristo te ama Jesucristo te ama y en esta noche Él te está llamando para que tú vengas al arrepentimiento porque Él quiere que todos los hombres se arrepientan Él quiere que todos los hombres se humillen porque Él al altivo dice que lo humilla más al humilde dice que lo exalta aleluya y en esta noche Jesucristo te está llamando a un arrepentimiento para que vengas a los pies del Señor para que te rindas en esta noche ante el Dios Todopoderoso humillate ante el Señor reconoce que eres pecador reconoce que le has fallado al Señor aleluya es Jesucristo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor y Salvador solo en Él podemos tener esperanza solo en Él está nuestra esperanza solo en Él es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dice el Señor Jesús es que solo por medio de Jesucristo tú puedes entrar al reino de los cielos aleluya no hay otra manera no tienes otra opción en esta noche amado amigo no tienes otra opción que recibir al Señor Jesús amado amigo Él no quiere que te pierdas Él no quiere que te pierdas Él no quiere que tu alma se pierda amado amigo aleluya en esta noche Jesucristo te está llamando con brazos con brazos de amor con amor eterno te está llamando en esta noche para que le recibas como tu Señor y Salvador aleluya pero el que se avergonzara de mí dice el que se avergonzara de mí yo también me avergonzare de Él en aquel día Jesucristo si tú te avergüenzas del Señor Jesús si tú te avergüenzas del Señor Jesús de Él y de sus palabras Él también se avergonzará de ti amado amigo pero esta es la noche porque esta es la noche amado amigo que tú puedes aceptar al Señor Jesús en tu corazón y serás salvo aleluya cree tú y tu casa y serás salvo en esta noche amado amigo si el Hijo de Dios lo libertare Jesucristo te puede hacer libre en esta noche solo Jesucristo solo por medio de Jesucristo querido amigo puedes ser salvo en esta noche solo en Jesucristo hay salvación porque no hay otro nombre debajo de los cielos por el cual el hombre pueda ser salvo solo por nuestro amado y Señor Jesucristo dice la palabra del Señor que Sodoma y Gomorra era una generación mala los hombres de esas ciudades eran malos y es por eso que el Señor tuvo que mandar juicio tuvo que mandar juicio para esa ciudad aleluya y es por eso que esta noche amado amigo hemos venido para compartirte la palabra del Señor aleluya en esta noche para que tú te vuelvas al Señor para que tú le pidas perdón en esta noche aleluya y busques al Señor venir pronto dice el Señor y estemos a cuenta ponte a cuenta con el Señor en esta noche la vida de nosotros amado amigo es como la neblina que amanece por la mañana y al rato desaparece así es la vida de nosotros amado amigo hoy podemos estar aquí predicando hoy podemos estar platicando pero mañana podemos estar en un ataúd muy frío y ahí es el problema amado amigo si tú no has recibido al Señor Jesús te vas a perder pero si estás en Cristo Jesús déjame decirte que hay una seguridad hay una paz hay un gozo en el corazón y nuestra única esperanza del Señor Jesús busca al Señor Jesús hoy que puede ser hallado entregale tu vida al Señor Jesús en esta noche amados amigos hasta aquí ha llegado mi tiempo le doy gracias al Señor por este lindo privilegio que bendición es poder compartirte la palabra del Señor que bendición amado amigo poder estar aquí en este lugar un día de lluvia lluvioso pero aquí estamos predicando la palabra del Señor para la gloria del Señor Dios bendiga mis hermanos que están por acá Dios los bendiga a todos Dios bendiga tu vida querido amigo y será hasta la próxima si Dios lo permite aleluya gloria a Dios aleluya y así hago pasar al próximo predicador de esta noche que va a compartir la gloriosa palabra a nuestro amado y Señor Jesucristo amén gloria a Dios bendito sea el nombre